Hoy esperamos buenas condiciones, al menos en gran parte del día, con tiempo bueno y soleado en la mañana, con leve ascenso de la temperatura máxima hacia la tarde, también inestable en la tarde y noche, con probabilidad de tormentas y precipitaciones asociadas, y la temperatura máxima estimada para San Rafael en 30 grados, para generar la alvear en 32 grados Celsius, y para Malarue en 26 grados Celsius. Las frisas, los vientos predominantes del norte y noreste, y luego cambiando al sector sur-sudeste. En Cordillera, también el tiempo algo inestable, con vientos moderados, las fuerzas del sector oeste, y también existe la posibilidad de viento sonda durante la tarde en el departamento de Malarue, en la ciudad, y zona oeste del departamento de San Rafael, cercana a estas zonas a Cordillera.